¿Y tiene la Bessi forma de comprobar todo lo que le dio? Sí, sí, eso sí, eso. ¿Se comprueba eso? Es todo blanco, es todo blanco, son contratos de futbolistas. No, pero digo, si tiene forma la Bessi de demostrar que durante la pareja le ha dado bien el dinero, lo que sea. Todo por escritura pública, de hecho lo dice el juez en la sentencia. ¿Cada vez que él le daba algo a ella lo hacían por escritura pública? No, en departamento sí. No, pero le estoy preguntando. Lo que son, no, no, no cada vez, como vos señalás, acá hay un bien inmueble que fue por escritura, hay una donación de suma millonaria en dólares que fue por escritura, y después hay otra prueba que sí fue a lo largo de los años. Esperá, 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 Mariana, esperá, esperá, porque la otra vez nos dijeron que no había un millón y medio de dólares, no dijo la cifra, no vamos a hablar de cifra, pero ella dijo que en realidad el efectivo no existía, sino que se traducía en joyas, en un auto, en inmuebles. Vos decís que hubo una donación de efectivo que le hizo taca-taca, Tomá, esta es tuya, guardala. Chicos, como dijo Viviana, mi colega, en este momento que vive el país, lo ideal es preservar... No, no, pero no hablo de cifra, no, no, no hablo de cifra, no te dije, pero digo, hubo una donación de él como diciendo, Tomá, esta es para vos, la declaramos, te doy tanta plata, queda sentado, eso está. Está, está incluso en el expediente judicial. Está documentado todo. O sea que, perdón, Mariana, vos hace un rato decías que el juez tiró para atrás esto de que ella esté viviendo en el departamento desde el día uno, porque vio que ella tenía un domicilio propio, que tenía su propia casa y que además podía mantenerse. ¿Esa plata tiene que ver con cómo ella se mantiene o se puede mantener? ¿O además está trabajando de algo? A no sé si está trabajando, la verdad que eso no lo sé. Lo que sí el juez ve, y esto está claro también en la sentencia, es si tiene capacidad laborativa. Esto significa, tiene dos manos, dos piernas, puede salir a trabajar, es una chica joven, es una chica independiente, que tiene una profesión, que de hecho, exacto, incluso creo que ha estudiado durante la carrera, durante la pareja con el pocho. Pero bueno. Pero ahora, Mariana, ponele, en el caso de Janina, suponete, que de común acuerdo el pocho y ella dijeron, no, mi amor, no trabajes, yo prefiero que me acompañes. De común acuerdo decidieron que ella no trabajara, ella trucó de alguna manera una profesión de modelo, también fue decisión de ella, pero de alguna manera, y le aportó a su carrera, porque con el acompañamiento, con el apoyo psicológico, si querés, no sé si él lo hubiera podido hacer solo. Lo que dice Janina es que no, que ella fue muy importante, su aporte a nivel emocional. Pero seguro que fue. Seguro. Seguro. ¿Eso dónde queda? ¿Cómo se evalúa? Porque es muy difícil también. Y por eso seguramente recibió todo lo que recibió, que es mucho más de lo que estamos hablando y que está en el expediente. Mariana, Mariana, ¿y es verdad que lo que más le molestó al pocho de todo esto es que llevase Janina a su actual pareja a vivir a esa casa? ¿Eso? ¿Eso? A ver, eso a mí no me lo dijo, a mí no me lo dijo. Incluso él no había ni siquiera intimado a reclamar los gastos ni nada. Usted, imagínense lo que son las expensas de ese departamento, que para el pocho, como ustedes dicen siempre, no es nada. ¿Y lo paga él? Sí, pero obvio, sí, sí, por supuesto, todo lo paga él. ¿Los servicios también? Sí, pero si lo pasamos a dólares, no es nada para él. Eso es verdad. Está bien, pero... ¿Cuál? 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 Si tiene que ver cómo termines. Si tiene que ver cómo termines. Yo no voy a llamar a Moni, que me venga a ver a ti. Pero Mariana, en algún momento, en algún momento, él le dio la llave de ese departamento, porque ¿cómo entra ella al departamento? Esa es la parte que no entiendo. Eso no tiene nada que ver, es un hogar que no es un hogar conjugal. ¿Pero en algún momento se lo prestó? Es un hogar, es un inmueble que estuvo siete años sin uso. Lo dice ella misma en la sentencia y es otro de los motivos en la demanda y es uno de los motivos por los que después la reúne. ¿Pero lo empezó a usar cuando se separaron? Claro. Nunca vivió el pocho ahí. Bueno, pero está bien, pero ella, ¿quién le da la llave? El pocho se le ha dado la llave. Si es un departamento que nunca usaron juntos. Ella va cuando se separa. ¿Cómo consigue la llave? ¿Se lo prestó? Pero es claro que si vos convivís con una persona durante ocho años y durante esos ocho años vas a ponerle una planta a un departamento, vas a colgar una cortina al cantle y tenés la llave de todos. Y aparte, yo si quiero que nadie entre, le cambio la llave. Pero le paga las esposas. Pero por ahí tenía alquilado su departamento, lo que sea, y ella fue y después se quedó. Se lo habilitó. Igual lo que dijo, perdóname, Mariana, la abogada de Janina, Mónica es, ¿no? Viviana. No, Viviana. Viviana, perdón, Viviana es que era un domicilio conyugal, que era donde ellos vivían juntos y que entonces al separarse él se va y como era lógico y le correspondía, ella se quedó. Pero no vivieron nunca ahí ellos. No, no vivieron nunca. Ella dice que ni lo conoce el departamento. No, no vivieron ahí. No vivieron nunca y de hecho lo dice también la sentencia, nunca. O sea, el poquito tiempo que han compartido en Argentina siempre fue en Highland. ¿Viviana nos mintió? No sé. ¿Nos mintió la abogada? No les voy a permitir porque la quiero a Viviana. Bueno, una abogada con la que me llevo bien, no. Hablemos con las que te llevas mal, hablemos, hablemos de las que te llevas mal. A ver, contanos. ¿Quiénes son? Ya hablamos de algunas. Sana, sana, sana. No te voy a preguntar cuál, pero ¿hay alguna con la que te llevas mal? Bueno, sí, en la profesión, obvio. Mauricio siempre dice que yo, así con la carita de buena, soy de armas tomadas. Ojitos. No, vos sos abogada. Ojitos, escuchame. José siempre dice, si me separo de Moni, que nunca la tenga Mariana Gallego. Siempre dice lo mismo. En tu caso, olvidate que Campi va a estar con D'Alessandro y Moni va a estar conmigo. Así que a ninguno de los dos les conviene separar. Sí. No, che, vos conmigo. No, y Campi con D'Alessandro. Y ahí les ganamos, Mariana, les ganamos todo. Les saco, mira, el departamento me atrinchero ahí adentro. No, no. No, Mariana, digo, y entonces, ¿en qué está, en qué etapa está todo esto? Porque según lo que nos contaba Viviana, la abogada de Yarina, era que realmente le correspondía esta suma que ellas estaban reclamando, que bueno, no sabemos de cuánto es, pero quería saber en qué etapa está esto, digo, cómo se va a definir el tema. Bueno, la atribución ya tiene sentencia, tiene que ir a cámara cuando la doctora Cosmán apele y ahí vamos a saber cómo queda el tema de la atribución de la vivienda. Y respecto de la compensación económica, obviamente que hay que avanzar, hay que efectuar la prueba, todo eso le corresponde a la doctora que representa la parte actora. Y bueno, y luego se va a sustanciar toda la prueba, hay pedidos oficios de exhortos, hay un montón de pruebas que hemos pedido y que ella ha pedido, nosotros nos darán traslado. ¿Y podría llegar a quedar la propiedad? ¿Podría llegar a quedar esta propiedad como compensación? No, de ninguna manera. Ah, de ninguna manera. ¿Y podría el juez ver todo lo que ya él, como decís vos, está escriturado, la plata que le dio el departamento y decir, chicos, ¿están a mano? Bueno, es que hay un montón de sentencias que ocurren de esa manera. Claro, hay un montón de sentencias y nosotros esperamos eso. Yo espero que con la prueba del expediente se decida que no corresponde una compensación económica. O sea que... Esa es mi idea. Se va a arrepentir de haber dicho que no a la primera oferta. Sí. Porque si hubiera agarrado la primera oferta... Te hago una pregunta, te voy a meter un pequeño quilombo, pero bueno, es así, este programa es así. Me gustaría que opines sobre el posteo de Pocho de la Bessie, porque nos enteramos de todo este esperote por este posteo que luego borró. A ver si lo ponemos en la pantalla para que la gente lo refresque. Es que ponía un cartel que decía desalojo y abajo, jo, 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 como diciendo, se va. Ahí nos empezamos a enterar de este esperote. Y ahí se enteró Yanina también. Todos nos enteramos. Nos enteramos todos. ¿Qué opinás de este posteo? Debe ser un fake tweet. No. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo le dijiste que lo llevas a un diablo? No, pero le aconsejaste vos que lo borre, lo borró él solito, ¿cómo fue? No, la verdad que yo lo llamé apenas salió a la sentencia, fue obviamente el primero que llamé. No, miento. Lo llamé a Dalisandro primero porque él siempre quiere la primicia y después lo llamé a él. Y como yo no tengo redes sociales, eso sigo así a lo largo de los años, va a tener 70 y voy a seguir siendo la misma boludez, pero la verdad, no me entero de nada. A la noche me enteré que Ezequiel había publicado esto y no volví a hablar con él, así que ni sabía que lo había sacado. Pero claramente hay saña, un poquito de disfrute hay, o sea, digo, él evidentemente tiene una bronca hacia Yanina por todo lo que está sucediendo. Pero pará, esa cuenta no. Sí, espera, información de último momento. Sí, es de él. No tiene el tilde azul. No, no es la cuenta de él, chicos. Y el pocho tiene el tilde azul. Cuidado, fíjate que no tiene, no es la cuenta verificada, fíjate que ahí no tiene el tilde azul. ¿Y cómo es que Yanina se enteró porque los amigos le dijeron, mirá lo que está publicando, que están siguiendo una cuenta trucha? Bueno, entendí. ¿O es una privada que tiene? De la misma manera que se enteró Ezequiel, también se enteró la parte contraria, así que puede haber sido cualquiera que lo haya publicado. Pues la cuestión es que no lo publicó el pocho. Ah, claro. Era como para ensuciarlo un poco, ¿no? Nosotros no íbamos a hablar de este tema y es algo que yo hablé con mi colega, con la doctora Kaufman. Ninguna de las dos había salido a hablar hasta que esto se hizo público y una periodista lo llamó al pocho por este tuit que detonó llamar a Yanina y todo el escándalo. Ahora, es raro que Yanina sabe que el pocho tiene el tilde azul que se crea que fue este, ¿no? Y no se puede rastrear de quién es esa cuenta, de dónde salió. Editalo, dice Lourdes. No, creo que no lo vio Lourdes, no es que lo armó. No se puede rastrear de dónde viene que D'Alessandro hace esas cosas. ¿No tendrá una cuenta privada él? Debe estar bloqueada eso. Porque capaz que es la cuenta privada del pocho, a veces los jugadores de fútbol tienen, vamos a fijarnos. Ah, a lo mejor tiene doble cuenta. Ah, puede ser. ¿Cómo es el arroba? No, no, si no, algunos tienen privada y otras públicas. Ah, mirá, sí, 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 claro. Sí, sí, solo para amigos. Pasa, es verdad lo que decís, puede pasar eso, ¿eh? Sí, claro, por ejemplo a sus amigos. Entonces se lo comentó a sus amigos y a algún amigo traicionero se lo mandó a Yanina. Pero algo Yanina dice, a mí mis amigos que tenemos en común me lo mandó. Ah, entonces es eso, muy bien majo, muy bien majo. Es una cuenta privada. Pocho Rosari, claro, es privada. Les quiero aclarar que el pocho no me dio ninguna instrucción de desalojo urgente. Claro. Salió mucho tiempo. Está bien, pará, pero pará, pará. Si es privada, discúlpame, yo sé lo que voy a decir, bajé más a decir, no, está mal. Pero si es privada, es como que yo lo diga a mis amigos, ¿viste? La desalojan, vamos. O sea, no está mal. Si es una cuenta privada y él lo habló con sus amigos, desalojo, jo, 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 jo. Claro. Él está en todo su derecho, en festejar que van a desalojar a su ex. Ahora, igual que empiece a rever a sus amigos que tienen ahí adentro. Sí, claro, porque alguien lo mandó al frente. Porque alguien se lo mandó directo con captura de pantalla. Claro, claro. Pero amigos en común están metiendo cizaña, porque le sacás la captura de pantalla y se lo mandás a ella. Bueno, quizás le dijo que se lo manden. Están metiendo cizaña y él tiene bronca y está festejando. Y a lo mejor él quería que se entere ella. Él quería que se lo manden. Es tan rebuscado el ser humano que la verdad. Y nosotros ni hablar, estamos todos. Pero es verdad, es una cuenta entonces que no es privada, del Pocho La Besi. Vos ya lo sabías. Pero dice Pocho La Besi fans. Mariana, ya lo sabía. No, Pocho Rosari. Pocho Rosari. Sí, porque aparte que sí hay gente del medio. Mariana, ¿cómo está la relación entre Pocho y Janina? No hay ni diálogo, ¿no? Hermosa. Está tan mirate, digo. Se van de pícnico. Para Navidad se mandan postales. No se usan más mandar postales, Mariana. Pero ¿y en qué momento se...? Se te cayó el documento. No se usan más. ¿Vos se van a colar las postales navideñas? A ver, Caro, esta pregunta... Me pasa por no tener redes sociales. Te das cuenta... Te estás quedando en el tiempo. No, quiero saber en qué momento se quiebra la buena relación que ellos tenían después de separarse. Pero antes de contestar, esta pregunta, Caro, se la hizo a Viviana. Vamos a ver si contesta lo mismo. ¿Te acordás que se le hiciste a Viviana? Quiero saber porque no se entiende. Y ella contestó algo. Te escuchamos, Mariana, ¿eh? ¡Excelencio! Te escuchamos, te escuchamos. Ah, pensé que la íbamos a escuchar en el libro. No, no, queríamos saber si hay coincidencia. A ver qué decís vos, porque Mariana dijo algo raro, ¿no? Sí. Por eso, ¿en qué momento se quiebra la relación? Mira, yo tengo entendido, y en realidad también porque me lo recordó un poco la sentencia, que cuando ellos se separan, Yanina se tomó un año en Ibiza, en Europa, se fue de viaje y después volvió. Toma, Pau. Y yo entiendo, no lo representaba el pocho en esa época, de hecho, tuve varios problemas por ese tema porque supuestamente yo dije que le correspondía compensación en alguna nota. Y durante esa época ellos estaban negociando una compensación extra, además de lo que ya le había tocado, pero que era algo que era un acuerdo de ellos previo, que estaban hablando de eso. Y, bueno, obviamente cuando ella volvió de viaje, qué sé yo, metió la demanda con otra cifra absolutamente distinta y millonaria. Y, bueno, yo me imagino que ahí debe estar el quiebre, ¿no? Tantos años juntos, acuerdos, donaciones, departamento, dinero, una propuesta. Te tomás un año en Europa y cuando volvés pasa esto, me imagino que debe haber estado ahí el quiebre. ¿Y por qué cambió la actitud? ¿Vos lo sabés? ¿Hubo alguien que le llenó la cabeza? ¿Se cruzó con algún abogado? ¿Se enojó? ¿Se enteró de cosas del pocho que dijo, che, pagame más? No, no, no creo porque ella sabía todo, ella tenía muchísima información de todo, así que no creo que sea por eso. Un año en Europa. Perdónen que también un poco, acá Juariu, experta en redes, me está confirmando, te mandamos un beso, me está confirmando que, lo que yo decía, que esa cuenta es privada del pocho. Ah, muy bien. Así que no fue ningún fake. No fue ningún fake, no fue la oficial que tiene como tres millones y un pico de señores. Pero casi los engaño, ¿eh? Sí, tuviste bien. Vos la tiraste, si te la agarramos, la agarramos. Bueno, veamos este informe, la escandalosa separación del pocho, la besi y Janina Escrepante. Veamos porque hicimos un resumen de todo este espelote, a ver. Se habría separado definitivamente el pocho, la besi, con Janina Escrepante. Esto empezó, Mariana, la crisis y la separación definitiva se habría desencadenado el día 19 de febrero, cuando ella vuelve a abrir las redes, o sea, vuelve a hacer uso de su Instagram y pone bye bye con esa foto que estamos viendo. Ahí lo ves. Cuando uno no está tan bien, decís, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy pasando tiempo? En realidad, digamos, te lo replanteás. Sobre todo cuando estuve en China, de repente que por ahí no estábamos tan bien y de repente decís, ¿qué hago acá en la otra punta del mundo? A contrahorario, dos horas de diferencia horaria, no tengo wifi, no tengo nada, no tengo una persona. Pero bueno, son decisiones que uno toma, como cualquier mujer o como cualquier trabajo. ¿Nunca más volviste a hablar ni nada? ¿Está bloqueado en el WhatsApp o algo así? No, no, bloqueado no, no tengo bloqueado en ningún lado, pero bueno, nada, se ocupan los abogados. ¿Hay abogados por medio? Sí, yo quise hablar de buena manera y empiezo, así que... O sea, que me hicieron que es una cuestión económica. Ella le dedicó su vida y dejó su carrera de lado a un hombre para acompañarlo en todos estos lugares tan complicados y difíciles desde nuestra educación acá en Argentina, porque tuvo que aprender idiomas, ayornarse y entonces justamente el juicio se trata de eso, de que haya un resarcimiento por ese tiempo dedicado. Muy generoso el pocho, hay que decir que yo lo quiero mucho. Sí, sí, yo también lo quiero mucho y es muy generoso, quizás era generoso, conmigo ya no es generoso. Bueno, yo soy la ex. Sí, soy la ex, pero yo estuve ocho años, Grace, y vos sabés de derecho y sabés que las cosas son las cosas. Pero las vas a tener que pelear porque se olvidan, se van olvidando cada vez más. Pero no tiene un tiempo eso desde que terminás la relación, no hay un tiempo que le dices. Sí, seis meses, Ana Rosa. O sea, hablamos claramente de lo económico. Claro, a ver, yo no es que quiero millones ni todo, o sea, todos saben, está públicamente el dinero que él tiene. Sí, sí, sí. Yo, cuando me junté a hablar con él, dije, bueno, dejame el departamento donde estoy viviendo, departamento, o sea, eso. ¿Vos querés que este departamento quede a nombre tuyo? Claro, yo dije, dejame el departamento, a ver, no hay visión, con los millones que tienes, yo dije, bueno, dejame el departamento y algo de vista como para, nada, para manejarme hasta que yo empiezo a elaborar otra vez, hasta que empiezo con, o sea, vos te desapareces ocho años, obviamente que hasta que iniciás otra vez. Claro, estos ocho años vos no trabajaste porque no tenías tiempo, porque no podías. No, porque no tenía tiempo, tiempo tenía, él no quería que yo trabaje. Claro, él no quería que ella trabaje, lo que dijo Crepante ahí, lo cual también es muy difícil de comprobar, ¿no? Bueno, a mí, que los tipos no quieren que trabajes en general, es raro, los futbolistas en general no quieren que trabajes. Hablemos de eso. Claro, en general, hablemos del machismo. Sí, le gustaba mucho a mi ex, no sé si le gustaba mucho que trabaje, pero tampoco me lo impedía. Qué frustrante, tener una mujer en tu casa que no querés que haga nada de eso. Encerrate, no te mueres. No, 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 pero no me lo impedía. Y solo en el país, lejos, sin amigos, o sea, ¿no? Porque si vos decís, bueno, acá, que puedes salir, ver a sus amigas, a su familia, no sé, tenés vida social, estudiás. Capaz que no le encantaba, pero no me lo impedía y de hecho yo lo hice. Pero desde qué lugar no le gustaba, como diciendo, no hace falta, la plata la traigo yo, o no quiero que te vean, no quiero que estés en contacto con gente por miedo a perderte, porque te pueden mantener. Es por un tema de, no, no, mejor no. De celo, de celo. Si Janina no se quiere ir, no se resiste, ¿cómo procede la justicia? ¿Se inicia un juicio por desalojo? Claro. Sí, pero no creo que lleguemos a ese extremo, vuelvo a decirte. Yo creo que cuando la cámara se expida, nos vamos a sentar con la doctora y vamos a conciliar la mejor forma de que salga del departamento. Ahora, lo que decía la doctora de Janina es que... No te conocen el nombre. Viviana. Viviana. Lo tengo con que es Mónica. Lo tengo con que es Mónica. Viviana. Viviana decía que la oferta que le hicieron era alejadísima, ¿no? De lo que pretendía Janina. Oferta que le hiciste vos, seguro. Sí. No. Anteriormente se le hicieron. No, yo hice... No, no, va, yo con... Viviana todavía no hablé de eso porque estábamos un poco a la espera del avance del proceso. Sí, dijo que ustedes ofrecieron cero. Sé que hubo una oferta anterior. No, cero no, que le ofrecieron una plata muy poca. Con un abogado anterior, no con ella. Claro, pero una oferta menor a lo que ellas esperaban. No, no hubo oferta todavía. O sea que en esta causa de ofertar poco, entraste vos y dijiste no, nada, ya estás hecha. Ya compensó todo lo que ha comprado. Nos dio esa sensación. Pobre Janina, no. No, algo se merece. Pero... Bueno, no puedo decir todo lo que pienso porque hay cosas que no son públicas y que obran en una causa judicial que no las puedo decir. Pero quédense tranquilas que acá no hay víctimas y victimarios. Como abogada, que hace un tiempo decías, perdón, a Janina le corresponde, vos lo dijiste, Mariana, antes de estar en esta causa, le correspondería una compensación. Cuando entraste y viste la causa, le corresponde. Cuando entraste y viste fue cuando dijiste, ah, no, ya está, ya está. Claro, de hecho, en su momento cuando me lo preguntaron, yo estaba de afuera y me lo habían preguntado, no sé si no fue en el programa de ustedes incluso, porque estaban haciendo la comparación con el caso de Rocio Oliva. Que yo decía que Rocio Oliva, para mí ni siquiera la competencia correspondía a la Argentina porque el último domicilio había sido Dubái. Y entonces me preguntaron en el caso de Janina Escripante y si vivió siete años, se fue sin nada, le dedicó siete años de su vida, claro que sí. Después, cuando uno ingresa ya al expediente como parte y puede conocer cómo se fue, entonces ahí uno valora, porque además yo hago todo el tiempo juicio de compensación económica, ya sea por parte del hombre o por parte de la mujer. Y he ganado varios, entonces sé cuándo procede, realmente. Pero mismo la abogada de Rocio también decía lo mismo, Mariana, no sé si es... Estrategia. O estrategia, pero decía, no, lo que le regaló es un regalo, no se cuenta como compensación. Porque a Rocio también, creo que Diego le... Y cómo le regaló reloj, le dio un montón de cosas, la casa donde viven los padres y lo toman como un regalo. ¿Y cómo le está yendo en el juicio? Ah, no tengo idea. Chicos, está bravísimo. Está bravísimo. Hoy le espera un día a Alessandro. Está terminando. Está terrible. Si hoy estás poseída. En casa soy un amor. En la genada. Bueno, Mariana, ¿y existe jurisprudencia sobre alguna compensación en un caso así de mucho dinero? Mirá, las sentencias que existen de compensación económica de muchos años de matrimonio los sorprendería de lo bajas que son. No, no, de matrimonio no, de convivencia. Se manejan montos más reales, chicos. De convivencia, chicos. Y en convivencia lo mismo, en convivencia lo mismo. Porque se manejan montos reales. Uno, el juez lo que ve es, si esta mujer hubiese trabajado, ¿de qué hubiese trabajado? ¿Cuánto hubiese ganado, por ejemplo? ¿No es cierto? O sea, hay cuestiones que son objetivas. Hay parámetros que da la justicia que no tienen nada que ver con los millones que una persona puede ganar. Porque para eso te tenés que casar y dividir los bienes. Lo otro tiene que ver con vos, no tiene que ver con el otro. Ahora, vos abogada de El Pocho, digo, éticamente, si lo llaman a Alessandro para que represente a Crepante, ¿podría hacerlo? No. Pero no se puede, ¿está prohibido o no lo harían porque ustedes tienen ética? No, porque no corresponde, porque somos marido y mujer. Pero te pregunto, ¿está prohibido con la ley? Hay una cuestión de secreto. Ah, claro, claro. Yo, ¿sabés que creo que sí? ¿Sabés que nunca me lo planteé? Me mataste con la pregunta. Tenía que revisar el código de ética. Incisivo. Incisivo, poné este diente, incisivo. No, averigüelo porque fuera de joda. Digo, mañana lo contratan. ¿Por qué va a suponer que a Crepante le encanta a Alessandro como abogado y le parece un genio y lo contrata? ¿Qué hacemos? ¿Se puede? Averiguámelo para la próxima. Es raro porque el matrimonio sale ganando igual. Claro, pero entonces, ¿qué le importa? Decile que no tiene nada. Decile que le ponga dos palos. Porque una cosa es que éticamente vos no lo hagas porque claramente tiene una ética, pero estamos hablando de un matrimonio recontra conocido. Pero yo no sé si el juez o alguien sabe si los dos abogados que contrataron son realmente marido y mujer. No lo sabés. Acá porque son conocidos. Es verdad. Habría que averiguarlo. Averigüelo. Averigüelo. Creo que se comería una denuncia en el colegio de abogados terrible porque ahí me da la impresión que habría hasta una asociación ilícita. Claro. Es verdad. Es posible. Se saca el que gana y el que pierde, claro. Ahora, y si son amantes también es medio turbio. También. Porque se chumean todo, ¿entendés? No hay una asociación ilícita, pero ahí se... ¿Cómo saberlo eso? No hay secreto. Es más difícil saberlo. No, y después preguntarle qué pasa si un juez está en pareja con una abogada. ¿Cómo? Y te sale por sorteo. Y te sale por sorteo ese jugador. Claro. ¿Qué hacemos? Debe haber casos. No, no. Bueno, en ese caso, por supuesto, que es una causal que está taxativamente establecida en el código, que es un motivo para expulsarse. Lo meto taxativa y me cagó. Lo meto taxativa y me cagó. No sé lo que significa. No se puede discutir. Taxativa me mandaste. ¿Qué sé yo? Está enumerado y detallado. Claro. Significa que está enumerado y detallado las razones por las cuales un juez tiene que excusarse de actuar en una causa. Ah, está bien. O sea que si le pasa eso, tiene que decir, señora, no puedo porque mi mujer es la abogada de la causa. Claro. Está bien, perfecto. Es un motel. Che, creo que le sacamos el jugo a la doctora, ¿no? No, no. Me parece que si nos llega a cobrar lo que sale una hora, una media hora, ¿cuánto estamos? ¿Las cuatro? Está la última bota. ¿Cuatro y cuarto? ¿Hace un cuarto que estamos? No, no. Tomate un vaso de agua. Por eso estaba tan pobrecita. Ya no nos soporta más. Ahora qué malos que somos. Como la otra vez no pudo, ahora le hacemos trabajar el doble. El doble. Somos malos. Hay que aprovecharla. La próxima va a tener audiencia. Lo que pasa es que explica muy bien y responde todo tan claro. Eso es verdad, responde todo. Es una genia. Mariana, te queremos muy mucho. Mandarle un beso a Alessandra y gracias por esta comunicación. Los quiero, los quiero. Mariana, gracias. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un poquito a Lina.